Buen día con todos, les saludo el profesor Gilmer que le da la bienvenida a la clase número 19 del curso de computación del tema de Excel y el día de hoy vamos a aprender a analizar datos con gráficos estadísticos en el programa de Excel primero vamos a ver que viene a ser un gráfico, lo gráfico nos permite analizar de manera visual los datos de una tablet gracias a los gráficos podemos conocer y analizar, comparar visualmente y rápidamente algunos valores ok, entonces tenemos acá un ejemplo de unos gráficos establecidos por números y ya en la parte inferior hemos trabajado con la parte de gráfico en área para poder interpretar y para poder diferenciar los valores constantes que está generando acá tenemos otro tipo de gráfico en cuanto a los datos he hecho una tabulación y miren que se ha establecido el año que se determina más en lo que corresponde a los alumnos que han tenido mayor desplazamiento en bicicletas sabían ustedes que Excel nos ofrece muchos tipos de gráficos los cuales te voy a mencionar en la parte izquierda mira tenemos columna, línea, circular, barra, área, existencia, dispersión, mapa, cotizaciones, etc. 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 eso lo vas a trabajar depende de tu criterio como tú lo vas a analizar, como tú lo vas a interpretar los datos tenemos un ejemplo, el gráfico de barras que va a ser parte de columnas tenemos las líneas, tenemos circular, obviamente como una tortita y bueno y así tenemos un montón abre los comandos que viene básicamente trabajando con eso en esa parte de la ficha insertar vas a encontrar el grupo de los gráficos miren ahí está, diferentes tipos de gráficos para poder seleccionar inclusive los 9.12 en las versiones actuales tenemos mapas y también tenemos el gráfico recomendado así como tenemos los gráficos estadísticos también Excel tiene una opción de trabajar con mini gráficos gráficos pequeñitos al sombrear o al elegir los datos de una tabla, obviamente tienen que ser números y textos automáticamente se activa esa ficha, esa opción, ese menú contextual y para finalmente quedar así también tenemos en la ficha insertar unos grupos de gráficos pequeñitos ¿no? como se le dice mini gráficos tenemos línea, columnas, pérdidas y ganancias solo tenemos tres tipos de mini gráficos en Excel no hay más, por ahora ¿Cómo se inserta los gráficos? primero se selecciona los datos se va a la ficha insertar puedes utilizar gráficos recomendados el detalle, la novedad de esto es que cuando tú seleccionas los datos de una tabla Excel automáticamente lo interpreta como tú lo puedes trabajar y te puede decir directamente en este comando gráficos recomendados y ahí te va a decir ¿no sabes qué? tienes que elegir eso para poder analizarlo mejor y así tú puedes trabajar el ejemplo utilizando la ficha diseño que es el formato de gráfico podemos cambiar los colores y algunos estilos y ya lo vamos a trabajar posteriormente en Excel antes de iniciar con los gráficos alumnos necesito que descarguen este archivo que lo voy a pasar en el área virtual para que descarguen te vas a esta página clic derecho descargarlo usted ya sabe una vez descargado lo abres te va a salir esta ventana donde vas a tener que poner habilitar edición para poder trabajar bien acá tenemos unos datos ya generados para eso vamos a trabajarlo con los valores que están acá esta es una información detallada donde lo cual vamos a crear los gráficos para eso lo primero que vamos a hacer es calcular el cálculo total me lo asombréo todo ello si deseo puedo asombrarlo todo mira selecciono todo voy a la ficha insertar gráfico tenemos en ese sector y podemos trabajarlo básicamente desde ahí lo cual mira te da un dato establecido tenemos la leyenda donde te indica que el año 2017 es el año que tuvo más producción en cuanto a Holanda y la tierra o sea en las exportaciones de Aranda bien vamos a conocer las partes cuáles son las partes de un gráfico esta de acá si yo voy a que en ese sector acá nos dice elementos de un gráfico viene a ser título de gráfico todo lo que sea de parte superior se le llama título de gráfico está bien ahora lo que está en acá etiqueta de datos mira son los números que están encima de cada columna se le determina como etiqueta de datos en la parte inferior tenemos la leyenda o la parte derecha depende de donde se va a activar la leyenda es muy importante la leyenda para poder verificar puedes poner acá en la parte superior también se puede poner mira ponemos arriba y vean que la leyenda está ahí y lo puedo quitar por cuestión de acomodarlo nada más eso viene a ser las partes bueno y acá tenemos lo que es en la parte de esa línea de cuadrícula que es la parte central tenemos ahí la tabla de datos para generar los valores en la parte inferior los títulos de eje para poner los nombres en cada una de las columnas y de la fila pero en este caso no es tan importante esto básicamente está acá los gráficos también de la ficha diseño podemos cambiar mira puedes cambiar el estilo los colores que están por acá no acá también tenemos este botón de estilo de gráficos donde tú puedes elegir también el color que tú te agrade te guste ya está estilo puedes cambiar el estilo puedes cambiar de color que son deberes y si quiere eliminar presionar la tecla suprimir cuál es la tecla suprimir tiene que ser esto de acá esto y esto muy bien ahora vamos a calcular solamente los totales de cada uno no quiero todos los países no quiero el total en general para eso necesito yo seleccionar el título seleccione el título presionado la tecla control que viene a ser esa tecla de acá mantengo presionado para poder sombrear la parte inferior si no se va a quitar la selección de arriba y abajo se va a quedar activo y viceversa ambos sombreo presiona la tecla control vamos a la ficha insertar tenemos acá los gráficos ponemos esto tenemos estos datos de acá miren salió total por cada uno de los valores ahora en este punto vamos a agregar la etiqueta de datos para que salgan los valores encima de cada una de las columnas acá ponemos total lo ponemos acá en nuestro sector vamos a cambiar el diseño tal vez este color de acá y los colores de la columna va a quedar así con los valores preestablecidos ahora vamos a hacer con todos los países comparando todos los años menos el total sobre todo ello en la ficha insertar vamos acá donde dice gráficos y vamos a elegir acá si no tienen ninguno de ellos voy a poner acá esto de acá columna en 3d para que se visualice de esta manera lo voy a poner acá al costadito hay que tomarlo con mucho cuidado recuerden que en la tabla puedes crear la cantidad de gráficos que tú quieras eso ya no hay ningún problema lo ponemos por acá y lo establecemos en ese sector el título vamos a poner vamos a cambiar el nombre y vamos a poner exportaciones por país para poder interpretarlo exportaciones por país listo vamos a agregar siempre es muy importante la etiqueta de datos selecciono acá en la flechita tienen que salir los elementos vamos a ver elegir acá voy a cerrar este panel porque si no no me va a salir este control de acá presiono y activamos etiqueta de datos para que se visualicen cada uno de los datos ahora vamos a la ficha formato podemos cambiar los colores vamos a cambiar los colores que sea de esta manera muy bien ahí está y el relleno de fondo negrito para que sea diferente de esta manera para que se pueda notar mejor vamos ahora a hacer la parte circular la parte circular básicamente vamos a trabajar del año 2015 voy a asombrar los países sin el total solamente los valores de todos los países y vamos a la ficha insertar circular y vamos a poner circular 3D que viene a ser esto lo voy a reducir lo voy a colocar debajo del otro gráfico inicial que hemos hecho no se olviden de activar la etiqueta de datos para que se vea diferente en los valores el fondo un negrito para que se vea así de esta manera ahora si yo quiero cambiar este valor por porcentaje podemos cambiar el estilo mira podemos buscar un valor básicamente esto de acá como se visualiza también tenemos esto o también tenemos esto mira el porcentaje lo encontramos acá ahora si queremos igualito pero quiero que sean los valores en porcentaje mira que hago presiono acá etiqueta de datos pongo acá más opciones de etiqueta de datos me sale en la parte derecha un panel lo cual desactivo valor y voy a activar porcentaje donde está si desapareció hay que hacerlo otra vez ya vamos a cerrarlo y hacerlo otra vez hay que activarlo ya vamos a activar etiqueta de datos presiona la flechita pongo acá donde dice más opciones para que no desaparece este valor primero activas porcentaje y desactivas el valor para que se visualice un porcentaje de esta manera en la parte inferior podemos poner extremo 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 interno vamos a poner extremo tal como está ahí listo en la ficha formato relleno de forma voy a poner un color un negro letras blancas en inicio listo muy bien acá no va a ser necesario utilizar las leyendas porque obviamente estamos interpretando en base a eso bueno lo dejamos ahí tal como está ahora si queremos que eso se muestre acá no hay problema mira hacemos esto etiqueta de datos más opciones ponemos ahí el valor el nombre de la categoría ahí está y vamos a quitar la leyenda x presiona acá y desactivo la leyenda para que se vea de esta manera está mejor ahí lo podemos poner un poquito si ya sea pero lo vamos a dejar ahí no hay ningún problema siguiente gráfico vamos a hacer en línea y para ello vamos a trabajar dos países primero vamos a asombrar todos los años y trabajamos con dos países España y Bélgica vamos a asombrar y vamos a hacer una comparación de esos dos países ¿ya? nos subimos siempre el título contropisionado los dos países en la parte inferior insertar buscamos líneas y miren acá estamos en las líneas que puedo trabajar podemos utilizar líneas con marcadores para que se visualice de la siguiente manera y acá el título vamos a poner variación de exportaciones muy bien lo vamos a colocar por acá haciendo este panel a la derecha si es que A o B está molestándole vamos a maximizarlo este de acá ya pequeño y vamos a ir colocando al costado ¿por qué el profesor pone en negro? porque el negro siempre va a presentar los colores así que no hay problema voy a ubicar acá vamos a agregar la etiqueta de datos como siempre dije es muy importante la etiqueta de datos aquí tenemos esos valores que están ahí que ya sean pueden cambiar el estilo mira por acá tenemos los estilos en forma de acá voy a buscar otros estilos diferentes tal vez esto tal vez lo otro tal vez con puntitos ya depende de ustedes es ocasión de ver que tipo de tal vez esto de acá que se ve mejor y lo podemos establecer de esta manera variación de exportaciones ok ahora vamos a hacer el último gráfico pero ahora sería diferente ya vamos a hacer algo diferente acá vamos a sombrearlo el título y el total como todo es de los arándanos vamos a hacer lo mismo ya insertar vamos a hacer columna 2D que viene a ser así lo colocamos por acá y acá vamos a ponerlo así exportaciones ok y mire lo que voy a hacer selecciono esta imagen de acá control C hago clic justo en esa parte de acá y pues uno control V y mire que sucedió ya se adaptó automáticamente listo voy a poner un diseño tal vez como fondo pero para el fondo mejor utilizarte en los fichos formato ya porque si no lo va a desaparecer lo va a cambiar a ver que color vamos a poner el color moradito tal vez las letras e inicio de color blanco para que se note mucho mejor y no se olvide activar la etiqueta de datos para que quede de la siguiente manera ok también se puede trabajar copiando y pegando cualquier tipo de gráfico también se puede pegar acá mira si decías control C y acá control V pero no se nota no creo que no es ideal así que no hay ningún problema lo dejamos ahí vamos a la hoja resumen a la siguiente hojita eso lo vamos a aplicar básicamente ya para eso tenemos acá en cuanto a los a la parte de las actividades que son deportivas vamos a asumir lo que es las totales voy a asumir esta parte de acá todo lo que es el tipo y vamos a seleccionar el total o contrapesionado tipo y total lo mismo que el anterior lo vamos a hacer ya insertar columna columna 2D lo ponemos por ahí activamos la etiqueta de datos mira vamos a quitar la parte donde dice los ejes títulos los ejes vamos a quitar los ejes para que se vea mejor y el título vamos a poner que diga este participaciones por tipo participaciones por tipo ahora estos estos signos vamos a poner en cada uno de ellos en la primera va a ser la bicicleta de este de acá de 188 entonces lo vamos a hacer esto selecciono control C voy a hacer un clic acá si presiono control V se va a pegar en los tres si hago clic solamente en esto que vean que se ha seleccionado solamente los bordecitos más no esto ahí presiono control V selecciono el siguiente clic acá otro clic encima para que solo sombré este esta columna control V la última selecciono el otro solamente en ese sector control V muy bien acá lo vamos a poner un color de fondo si desean podemos poner el tamaño de letra sombreamos en la ficha inicio si ya saben colocarlo no sé un tipo de letra diferente el tamaño puede desagrandar podemos ir cambiando de esta manera participaciones por tipo ahora también podemos poner una imagen de fondo podemos buscar en internet una imagen de fondo tal vez fondo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar por ejemplo vamos a poner un fondo para este gráfico podemos establecer tal vez esto de acá voy a copiarlo me voy acá en el programa clic en el borde control V y ya está pero acá hay un problema se ha pegado completo entonces acá no funciona entonces no funciona entonces que hago simple si no funciona esta opción lo vamos a guardarlo por ejemplo lo voy a guardar en un lugar accesible en el escritorio tal vez lo guardo y desde Excel lo vamos a rellenar funciona acá vamos en la ficha formato porque pegando no funciona y lo hemos comprobado relleno de forma imagen trabajar sin conexión y voy a buscar donde lo guardaba lo hemos guardado donde? en el escritorio acá está el fondo listo en inicio voy a cambiar el color de la letra para que sea diferente tal vez un color negrito para que sea mejor ahí está de esta manera vamos creando listo el último tipo gráfico vamos a hacer lo mismo con el tipo y acá selecciono vamos a la ficha insertar y vamos a elegir esta de acá la etiqueta de datos es muy importante vamos a poner acá muestra no se nota ninguno eso no va eso de acá no diría porque no no compara y no se visualiza la diferencia entre este de acá ninguno de ellos va a comparar entonces puedo cambiar el tipo de gráfico podemos elijar tal vez esta parte de acá o tal vez este de acá donde dice áreas circular creo que sería mejor un circular creo que sería mejor ahí ya entonces quedaría así de esta manera chicos me tiene que trabajar tal como está me tiene que hacer estas dos hojas y también no se olviden por favor de completar el libro de actividades acá mira tenemos esta parte de acá donde van a analizar le van a poner los nombres de cada uno de cada parte del gráfico le van acá en verdadero o falso dice qué tipo de gráfico debe emplear para mostrar la variación de precios por mes yo les sugiero que utilicen gráfico de línea cuál es el nombre de este comando a ver cómo se llama este comando de acá voy a ver esa parte ya acá acá nos dice 2 indica el rango a seleccionar para insertar los siguientes gráficos exportaciones de todos los países en los 3 años entonces si tenemos acá exportaciones de los 3 países ya en los 3 años básicamente sería esto sombrearíamos todo de la celda B4 E8 ¿no? B4 E8 entonces eso voy a poner acá acá pondría B4 2.B8 nada más sólo es para poner de esta manera distribución de las exportaciones de en el año 2015 ¿cómo sería acá? sólo para analizarlo no más chicos sería B4 C8 ¿ok? B4 C8 con el 2 puntos establecido acá en la C me dice variación de exportaciones España y Bélgica casi va a ser diferente ¿no? acá sería B4 todo esto sombrearíamos también en la parte de España y Bélgica sería B9 ¿cómo sería acá? vamos a ver B7 sería ¿no? B7 y esa de acá entonces todo ello de acá ¿cómo se lo interpretaría? ¿cómo lo pondríamos acá? acá en donde dice España y Bélgica podríamos acá de esta manera sería B4 en mayúscula B4 2 puntos E4 coma B7 2 puntos E7 de España y Bélgica exportaciones a España hay que analizarlo y poner solamente los datos ¿ya? ¿cuál sería España? creo que España sería ya no sé qué perspectiva exportaciones a España sería esto y esto de acá siempre con los países siempre el año ¿ya? esos dos ¿cómo se pondría ahí? similar a lo que hemos hecho anterior igual y para finalizar también tenemos esto de acá ¿cómo hice esto? ¿qué datos he seleccionado? que hemos hecho esto de acá y miren ahí está pues sería B4 E4 B9 E9 eso lo van a colocar en cada uno de ellos nada más chicos eso sería todo me terminan de elaborar esta ficha y tienen que enviarme también este archivo para ver que ya trabaja juntamente conmigo cuídense mucho chau chau